Miles de personas están yendo de los Estados Unidos hacia países como México, Costa Rica, Panamá, Portugal, etc, etc, buscando una vida mejor y más barata. Pero esto está teniendo efectos desastrosos en las economías de los lugares a los que están emigrando, efectos los cuales se están poniendo en jaque mate a la vida de los locales. En el video del día de hoy vamos a estar explorando el fenómeno de los expats o expatriados, por qué razón tantas personas han estado yendo de los Estados Unidos últimamente y qué efectos exactamente están teniendo para los pueblos y ciudades a los que están emigrando. A pesar de que siempre han habido personas que deciden emigrar de los Estados Unidos a países como los que les mencioné anteriormente, este número ha estado creciendo de manera exponencial últimamente. Por ejemplo, en 2019 alrededor de 11.500 personas se mudaron de los Estados Unidos a México, mientras que en el 2022 alrededor de 18.000 personas hicieron este movimiento. Y a ver, tengamos en cuenta que estos son los números solo para México y son los números de personas que se mudaron de forma legal. Muchas personas están yéndose de vacaciones a México por un tiempo o a Panamá o a Costa Rica o a Portugal y quedándose ahí de forma ilegal realmente. Esto nos llevaría a preguntarnos por qué estamos viendo este crecimiento tan grande en personas mudándose de los Estados Unidos. Y bueno, realmente la razón número uno ha sido cuánto ha subido el costo de vida acá en los Estados Unidos. No creo que sea sorpresa para nadie que les diga que la inflación ha estado afectando muchísimo la vida de los norteamericanos. No solo estamos viendo cómo los precios de todo valen más hoy en día de lo que valía hace unos cuantos años, la comida, la gasolina y demás, sino que el costo de la vivienda, que es el costo más grande e importante que tenemos, ha estado subiendo muchísimo también. Por ejemplo, aquí podemos ver que el costo promedio de una casa en el 2019 estaba alrededor de 322 mil dólares. Actualmente podemos ver cómo este precio ha crecido a 436 mil dólares, lo que significa que obviamente el costo de entrada y la hipoteca de estas casas es mucho más alta. Junto con eso, las rentas también han estado subiendo de forma increíble, ya que aquí podemos ver en este gráfico que antes de 2021, la renta promedio en los Estados Unidos estaba alrededor de los 1.500 dólares más o menos y este número ha subido a más de 1.750 dólares. Cuando juntamos el hecho de que la vida se ha hecho exponencialmente más cara que en los Estados Unidos con el hecho de que después de 2020 muchas personas empezaron a trabajar de forma remota, esto hizo que a muchos se les encendiera la bombilla y decidieran mudarse a lugares con costos más bajos y mantener su salario alto que le estaban pagando trabajando de manera remota. Por eso es que hemos visto muchas noticias y demás acerca de personas que después de 2020 decidieron mantener sus trabajos, por ejemplo, en California, Nueva York y demás y mudarse a estados mucho más baratos como Nevada, Texas, Florida y demás. Ahora lo que pasa es que muchas personas han decidido llevar esto un paso más allá e irse completamente de los Estados Unidos, donde el costo de vida es aún más barato que en estos estados baratos, Florida, Texas y demás. Por ejemplo, el salario promedio en los Estados Unidos está alrededor de los 50 a 60 mil dólares al año. Ahora, cuando comparamos esto con el salario promedio en la Ciudad de México, que es alrededor de 334 mil pesos o alrededor de 20 mil dólares, esto hace que una persona viviendo en México cobrando salario de los Estados Unidos sea una persona que pueda vivir cómodamente en estas ciudades. Por ejemplo, aquí en Miami, la renta promedio de un apartamento chico es de 2.400 dólares al mes. Si es cierto que Miami es una de las ciudades más caras en los Estados Unidos y que si uno se aleja un poquitico del centro de la ciudad puede encontrar mejores precios, pero cuando comparamos esto con el hecho de que un apartamento grande en la Ciudad de México tiene un costo promedio de unos 21 mil pesos mexicanos o 1.200 dólares más o menos, esto hace que tenga sentido que muchas personas se quieran mudar de ciudades como Miami o cualquier otra ciudad cara en los Estados Unidos a una ciudad como la Ciudad de México. Ahora, ya que hemos hablado acerca de las razones por las cuales las personas se están yendo de los Estados Unidos a estos países, o más bien la razón que es el costo de vida, hablemos acerca de por qué esta migración y todos estos expats son horribles para las economías de estos países. Varios pueden pensar que el dinero que estas personas traen a estos pueblos y ciudades termina siendo algo positivo ya que fomenta crecimiento en las mismas, pero realmente esto no es lo que hemos terminado viendo. Estos expats que generan 2, 3, 4, 5, 6 veces el salario promedio de los locales terminan causando que el precio de las rentas y el precio de las casas suba de una manera considerable, lo que significa que los locales ya no pueden pagar las rentas que solían pagar en el pasado. Al final todo en el mundo funciona con oferta y demanda y si ahora hay mucha más demanda por, vamos a decir, apartamentos en la Ciudad de México y hay personas que están dispuestas a pagar un precio más alto, esto va a significar que los precios van a continuar subiendo. Y a ver, tengamos en cuenta que este efecto se está viendo aún más en pueblos más pequeños, ya que obviamente hay menos oferta, o sea que hay menos apartamentos y menos casas, lo que causa una vez más que todos estos locales que vivían cómodamente ahí en el pasado ya no puedan pagar por las casas que solían tener. Junto con el incremento en el precio de la vivienda, el precio de la comida y otros servicios también ha estado creciendo, ya que si hay personas que están dispuestas a pagar, vamos a decir, 8 dólares por un café, ¿por qué razón los negocios van a seguir cobrando los 3 dólares que solían cobrar en el pasado? Esto lo que causa es que las zonas a las cuales los expats se están mudando, sí crezcan y sí prosperen bastante gracias a todo ese dinero que están inyectando en la economía, pero esto causa que todas las personas que vivían ahí se tienen que desplazar a otros lugares y realmente el dinero y crecimiento que estos expats traen no se esparce a otras comunidades de locales en estos pueblos y o ciudades. Y a ver, tengamos en cuenta que no solo estamos viendo efectos económicos en estos lugares, sino que también estamos viendo efectos culturales en los mismos. Varios negocios pequeños han terminado cerrando para abrir paso a negocios grandes, franquicias y cosas así, que termina quitándole parte de la belleza y originalidad que tenían todos estos pueblos y o ciudades. Junto con eso, las personas como tal también terminan cambiando. Uno de los ejemplos más interesantes que vi de esto, que también tiene que ver un poco con la economía, terminó ocurriendo en Portugal. Leí varios reportes que hablaban acerca de que en el pasado era muy normal que en Portugal, cuando uno va a rentar su casa, uno pusiese un precio un poquitico más alto esperando un poco de regateo. Ahora, eso acá en los Estados Unidos no tiende a pasar muy a menudo, o sea que todos estos expats estaban yendo a Portugal y pagándole lo que estos propietarios estaban pidiendo. Esto ha causado que últimamente muchos propietarios ya no ofrecen ninguna especie de rebaja en sus rentas y el precio que ponen es el que es, lo que significa que es aún más caro, porque antes el precio que te enseñaban no era el precio real, era un poquitico más barato, y ahora ese precio como tal ha subido y es el precio que es. Como este ejemplo, hay muchos más donde los locales han cambiado su forma de ser y de actuar en ciertas situaciones, su forma de vestir y demás debido a los expats. Ahora, ya que hemos hablado acerca de todo esto, hablemos acerca de lo más interesante que nos espera en el futuro. Y bueno, aquí podemos ver un gráfico que nos muestra la cantidad de veces que se ha buscado por el internet las palabras mudarse a México y podemos ver que desde junio del año pasado para acá más o menos hemos visto una caída significativa en estas búsquedas. La razón por esto es bastante simple y es que de 2022 para acá muchas compañías han comenzado a pedir que los trabajadores regresen a las oficinas o al menos regresen a los Estados Unidos si no van a ser despedidos, lo que ha causado que muchas personas decidan quedarse o inclusive mudarse para atrás. Junto con esto, debido a que la economía en los Estados Unidos está mucho más débil ahora de lo que solía estar en el 2021 con todos los estímulos y demás, esto ha hecho que muchas compañías han decidido recortar costos y obviamente los primeros trabajadores en irse van a ser aquellos que nunca van a la oficina y que inclusive viven en otro país. Cuando juntamos esto con el hecho de que el costo de vida ha subido debido a la demanda por vivir en estos lugares como México, Costa Rica, Portugal y demás, esto hace que para muchas personas ya no valga la pena y decidan simplemente quedarse en los Estados Unidos. Al menos en mi opinión, lo más probable es que en estos próximos años no veamos tanta emigración de los Estados Unidos a estos países como vimos en el 2021 ya que la economía es completamente distinta a nivel mundial. Ahora, obviamente esto no significa que en un futuro no volvamos a ver otro éxodo de los Estados Unidos a todos estos países, sobre todo tomando en cuenta el rumbo que pudiese tomar la economía de los Estados Unidos. Así que, si quieres saber mi opinión acerca del supuesto fin de los Estados Unidos, aquí les dejo un video que hice el otro día. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.